¡Hola, Roja! Es un torito. ¡Adiablita! Es el deseo del toro. Hola, Abba Garner. ¡Oh, chica! ¡Qué linda! Muy bien, muy contenta. ¡Qué linda! ¿Hace frío afuera? No sabés, en el rancho. Ah, claro. La ventileta. ¡Qué linda nota te hicieron el otro día! ¿Dónde se puede encontrar para que la gente si no sabe...? En Clarín, Clarín Digital, que es más linda que el papel, porque ya el papel is dead. Y aparte pusieron cuando maquillaba a Moria Kazan. Todo, todo pusieron. Con Marcelo Moura, que teníamos 19 años. Sí, una cosa increíble. Ayer estuvo acá Marcelo. ¿En serio? No, acá, en el programa, en el mismo lugar. Mi amor, sí, me escribió. Pero linda nota, lindo el Conex. ¿El Conex cómo fue el premio? Justo conducía el ex de Silvana Di Lorenzo. Fernando Bravo. Fernando. ¿Cómo conduce bien ese hombre? Claro, claro. Pero Puchulú es lo más. No, no. Lo queremos, lo queremos. Y está espléndido. Sí, está muy bien. Muy entero. Está muy bien. Lindo, emotivo, pero también activo, porque eran 100 entregas. Sí, claro, que entregar los diplomas son un montón. Son un montón, activo, lindo. Pero se hace bastante rápido, viste, que no es una cosa que tarda mucho. Y tiene algo de cierta amenidad y alegría. No estuvo bueno. La verdad que una semana intensa. Bueno. Emocionalmente, pero muy feliz. Reconocimiento. El reconocimiento es lindo, no tiene que ver con la vanidad, tiene que ver con el orgullo. Y está muy bien. Sí, la verdad que contenta, feliz. Y sigo, sigo adelante con la vida. Y hoy traje, después de tanto Medici, que viste, que también estuvimos con el Toulouse-Lutrec, Michelangelo. Dije, vamos a volver a estos pagos. Y vamos a hablar de un súper grande que conocemos todos, pero como saben, a mí me gusta traer chusmeríos chiquitos. Igual no lo conocemos todos, 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 ¿eh? Sabemos su nombre, pero la obra en sí quizá no la conoce tanta gente. Exactamente. Es una obra que cada vez es más moderna. Absolutamente. Como si lo hubiese hecho ayer. Claro. Estamos hablando del señor Antonio Berni. ¿Qué es? No Berni, el de los cuentes, el de los tiros, pum, pum, te mato. No, ese no. Ese Berni no. El Berni artista. El Berni artista. Un señor rosarino que nació en un 14 de mayo, taurino, bien taurino. Taurino como un hacho, que cambió la historia del arte y que estuvo acompañando todos los movimientos. Movimientos es un poquito de impresionismo, surrealismo, todos los sismos. Digo, y siempre cuando tomaba esos movimientos los transformaba en algo mejor. Artista. Artista. Se lo llamaba, mira, traje esto. Anda mándome para que yo chusme que me encanta. A vos te va a encantar la obra de Berni. Tendrías que ir a verla. A vos vi los nietos de Amalita. A vos viste lo que son esos retratos. Los ojos que hacía. ¿Es el de Galerías Pacífico? Exacto, muy bien. Bueno, Calabarby te digo, viene bien. Yo te miro cuando voy en un flujo. Viene bien, escúchame. Sí, es muy conocido por dos piezas indispensables, si hablamos de la historia del arte argentino, que es Juanito, doy los títulos y después empiezo de cero. Juanito Laguna, este personaje que yo siempre lo asocio a la, ¿se acuerdan Crónica de un niño solo? Esa película de la herenda de Leonardo Fabio, que era justamente, que se llamaba Polín, el chico que estaba en un reformatorio. Tiene un poco esa representación del chico solitario, metido en el medio de un quilombo y de mucha violencia, que sobrevive en, en el caso de los dos en lagunas. Los dos se bañan, porque como decía en la película de Fabio, cuando estoy en la laguna no veo lo que pasa alrededor. Mientras justamente en esta escena violan a su compañerito. Pero la vida está hecha de esto y Berni, si bien Berni viene de una familia Tana, 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 su padre, Napoleón Berni, me encanta el nombre. Napoleón. Nacido Antonio en Rosario, el padre vino de Italia. Un día descubre, él dice que una cosa que le marcó la vida para siempre a los 10 años, él se escapaba de la escuela y se iba al lugar un amigo del papá de Berni, donde levantaba Quiniela o Quiniela, y se la pasaba dibujando con el amigo del papá. Un día el papá lo descubre, que no iba a la escuela y Berni estaba dibujando, y le da tantos cinturonazos, que en realidad no son cinturones, le pega con los centímetros que en ese momento... Que eran largos de madera, que se asientan que existen. Bueno, tácate, tácate, que lo dejan mal. Si son los grandotes, grandotes de madera, son espantosos, son los que se abren y se cierran, no es tan duro. Pero si son los duros, son tremendamente duros. Pero hoy él decía, siempre el que te pega te toma la medida, digamos, te mide la vara, ¿no? Como que le quedó esa asociación... De medir. De medir. Y el amigo, después que lo faja como un loco, va y le dice, che, Napoleón, mirá que... Calmaste. No, y le dice, que es un término también retano, tiene pasta tu chico. Tiene pasta, ¿no? Como diciendo, tiene algo. Sí, tiene algo. Entonces, un poco medio malhumorado, lo empieza a mandar a un taller de vitro, para hacer vitrales. Bueno, viene el padre dentro de su malhumorado y dentro de su pegada con cinturonazo, no, con metros. Con metros. Con reglazo. La cuestión es que empieza y de ahí le queda un tono, un título que es el de niño prodigio. Porque, apenas después de eso, del trabajo en el taller, ya hace su primer muestra en Rosario. No. Chiquitito. Diez años son muy pocos años. Diez años tenía cuando se hizo la primera muestra, ¿por qué? Exactamente, porque era un genio, un chico prodigio. ¿Y quién lo descubre? El padre lo descubre ahí mismo en Rosario, como en un lugar medio informal, y a muy poco tiempo hace su primer muestra acá, con catorce años. ¿Qué explicaba en esa época? Se lo asocia a una situación impresionista, porque hace mucho paisaje, un paisaje bastante rosarino, y como todo en esa época, cuando ya empieza a darle una forma a su estudio y empieza a estudiar, lo mandan a Europa. Lo mandan a Europa en los años 20, en el momento donde son las famosas vanguardias, que se llama la vanguardia en el movimiento de arte, no la joven guardia, que se vino después con Fernando Bravo. 70. Claro, pero digamos, las vanguardias que representaban los momentos surrealistas en Europa, todos los alumnos, que más o menos le iban a enviar, Forner, Spilimbergo, Gutero, todos se van a Europa a formarse como el lugar. Igual acá había muy buenas escuelas de bellas artes. Y ahí él toma este estilo que es surrealismo. Lo mandan a España a estudiar, pero él dice, la posta está en París. Se conecta con Breton y se conecta con De Quirico. Ubican al italiano, que es el surrealista, bien, bien... Grandotes las imágenes, estoy medio perdida. Exacto, exacto. No, no estás perdida. El surrealismo lo que hace es justamente cambiar las escalas. Hay una obra muy famosa de Bernie Surrealista, que es un alfiler de gancho grande con una puerta, y después abajo hay... Mezcla todas las... y hacen un trabajo de mucha perspectiva, se usa rojo, se usa amarillo, bueno. Bueno, Conde Quirico toma esa personalidad y vuelve al país siendo surrealista. Como siempre acá, los que te rodean... No se entiende, no queremos que se entienda, no entendemos lo que está queriendo decir. ¿Qué dice? ¿Qué es? ¿Queremos un paisaje, una linda iglesia? Una señora, un señor. Claro, un retrato, no sabe hacer... Bueno, mandan tú una leza muerta, quiero. Lo que viene después va a ser bastante más fácil de digerir que el surrealismo, porque él cambia la mirada y empieza de lleno con lo que se llama el nuevo realismo en el arte, que es sus famosísimas obras de tono social. Manifestación, que hoy está en el Malva, que es el año 1936, el mismo año de desocupación que hace estas escenas. Acuérdense, del 30 al 43 en Argentina ocurrió lo que se llamó la época infame, que fue entre golpe y golpe, bueno, viste que acá se... Sí, nos gusta mucho. Nos gusta mucho el golpe milico, con lo cual entra en una recesión argentina en los años 30 mundial. El arte se va a la mierda, el arte se va al carajo, si vienen los milicos no hay arte. No hay arte y hay una pobreza extrema y él empieza a representar los marginados, tema que culturalmente no se mostraba. Ya incluso en los 30 hablar del gaucho era medio como, che, qué onda. Qué aburrido, hablemos de Europa. Exacto. Todos querían mirar a Europa, no mirar a su propia tierra. Exactamente, y menos a los que no brillan, porque un prócer es fácil de retratar, a un tipo que no tiene... Un gaucho, un indígena, para qué lo quieran. Exactamente, y esto que se viene discutiendo desde el siglo XIX, él no solo le chupa un huevo, sino él dice, yo quiero trabajar sobre temas, no sobre técnicas, y empieza a hacer este desarrollo. Quiero decir algo. Este desarrollo que son, o sea, qué sé yo, zamba, zamba fue ese cuadro que a vos te impactó tanto en la Fundación Fortabat, que decía, mira el perrito, que hay un perro todo piojoso. Sí, mi amor, sí. Que es como una gente bailando zamba y atrás del poncho, donde bailan es la realidad, que está todo cagado de hambre. Sí. La familia, o sea, él empieza a representar eso que, de hecho, cuando él hace desocupados, lo presentan en el Salón Nacional y lo rechazan. Imagínate hasta qué punto... No queremos ver la realidad. Bueno. No nos interesa. Que eso pasa permanentemente, salvo que sea morbo y venda, porque ahora también viste que hay como otra cosa que es tipo, un noticiero te puede pasar seis horas una misma imagen, tiqui, 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 pero es otro plan. Pero ya sí está puesto en lo artístico, si voy a ir a un museo a ver eso, ya no sé si quiero, ¿eh? Exacto. Prefiero verlo en la tele. Porque las bellas artes hablan de... Las bellas artes. Es de claro, de lo lindo. Bueno, y él se encarga de retratar esto, y no solo eso, sino que también se empieza a conectar con Alfaro Siqueiros, un súper muralista que vino en esa época, en los 30, a Argentina, a dar unas charlas, tipo, el arte como al servicio de la revolución, ¿viste? Pum, pum, pum. Sí, 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 sacamos el chumbo cuando terminamos. Era muy de chumbo. Claro. Bueno, amigo y enemigo, depende de las épocas de nuestro querido Andrés Rivera, ¿no? Pero, digamos, él viene a la Argentina en un momento donde el muralismo en México era súper importante políticamente, y ellos se enfrentan justamente en una pelea, y él dice, para mí, la pintura de Caballete también puede contar una situación política sin llegar a la calle. O sea, en el Caballete, en los museos tiene que estar la historia de lo que uno vive. Y ahí, en ese momento, se instalan, que era genial esa época, en una quinta de Natalio Botana, que era el director de un diario muy famoso, medio muy rico. Abuelo de Maru, me parece. Algo debe ser, sí, de los Botana. Y ahí, Siqueiros pinta el único mural en su vida, que no es político, que se llama ejercicio plástico, que lo pinta con Spilimbergo, con Berni, con Castañino, y aparte ahí va Federico García Lorca, están todos medio, toman falopa, están en pedo, Garcho. ¿Dónde pasa todo eso? Ay, no sé, pero que vuelva el túnel del tiempo, me quiero ir a la Botana. Porque la pasaba en bomba y en el medio mucha discusión. Como en Botana, por eso hay un dicho que se llama... ¿Vos decís? Sí, 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 yo lo he escuchado alguna vez. Bueno, una quinta fabulosa que... Mirá vos, como en Botana. Estaban ahí como en Botana. Ahora entiendo de dónde viene ese dicho. Bueno, esa quinta y ese mural estuvo durante mucho tiempo abandonado, hasta finalmente Cristina Fernández de Kirchner lo recupera, y hoy se lo puede ver en el Museo del Bicentenario. O sea, una obra valiosísima, histórica. Bueno, él recoge ese guante y ¿qué hace? Empieza a viajar por Latinoamérica y va a Ecuador, empieza a registrar ahí, sí, paisajes. Empiezan en su obra a aparecer Jujuy, empieza a aparecer... Y empieza a ir a Santiago del Estero, que va todos los años cinco meses en Santiago, donde él dice, ahí levanto los bocetos, las zafras, o sea, la gente que labura... Y los terminaba acá. Y los pintaba acá. Y ahí encuentra, en estos niños, no nos olvidemos que acá, o sea, la realidad es muy dura, ahí encuentra esa imagen que se llama Juanito Laguna. En realidad es un chiquilín que ve laburando y laburando de cinco a cinco de la mañana sin parar en Santiago, y lo trae a la ciudad. ¿Y dónde lo lleva? A un lugar que él frecuentaba mucho, que era Villa Flores. Que él reinterpreta, y él en sus obras lo llama Villa Piolín. Él le pone un nombre a esa villa. Donde empieza a levantar chatarra. Y hay otra cosa, que si bien él decía, no soy tan técnico, empieza a investigar lo que es el collage. Claro, es rarísimo que un tipo súper, que le va bárbaro, que todo el mundo lo reconoce, siga investigando, estudiando y buscando, porque tiene algo más para decir. Total. Porque tiene algo que no, que quiere seguir... Un genio. Un genio, claro. Un genio. Lo de la chatarra, cuando empieza a mezclarlo, es como... Chatarra industrial, que es lo que tiraban en el río Matanza, que ahora no tiran más, pero... Porque en realidad... Y también se ha hecho el corrimiento, o sea, todas las familias que vivían en el río Matanza se trasladaron, se hicieron los famosos traslados, porque es tan tóxico ese lugar, de la fábrica, de la pintura, pero él rescataba las latas, las cosas, las fábricas, y empieza a armar este Juanito, hace 50 obras de Juanito Astronauta, con la lata de las galletitas, con el agujero del vidrio. Ese es hermoso. Ese es genial. Juanito Astronauta, que era lo que quisimos hacer todos los chicos, que era meter la cabeza, que decía, no vas a meter la cabeza adentro de la lata de galletitas. Y la lata de galletitas tenía un redondel que se mostraba ahí, la galletita exhibida. Amamos esas latas. Esas latas son las más lindas del mundo entero. Que vos ibas al almacén. Y esas quiero. Y te vendías por cuartos. Que vos veías. Dame un cuarto de pepas y dame los alfajorcitos, los anillos. Los rosas quiero. No quiero de otro color. Pero bueno, la cuestión es que empieza también a hacer una crítica a la sociedad, a la suciedad, a vivir en esos barrios marginados. Y digamos, y ahí en un momento, lo que el mundo rechazaba, deja de rechazarlo. Y a partir de ese trabajo con Juanito Laguna, que le da mucha alegría, y a la vez él dice, yo hago esta obra para que la gente dé cuenta de esto. Que también fue muy loco. Y de esa historia de Juanito, recogen el guante, músicos como Piazola, Falú, los hermanos Dávalo, Atahualpa, Yupanqui. O sea, ese personaje empieza a ser popular, gracias a Bernie, también se empieza a ser popular en la música, y se empieza a hablar en la tele. Va lo del gordo Vergara Leumann, se hace amigo de Piazola. Todo lo del arte. Sí, empiezan a mirarlo, y empiezan a quererlo. Él era un activista comunista, chinchudo, muy encantador, pero no era fácil de acceder. Y sin embargo, la gente le empieza a dar lugar, y empieza también a ganar premios. Juanito empieza en el año 61, es la primera vez que hace un Juanito en collage. Venía medio bocetándolo en Santiago del Estero, pero digamos... ¿De dónde lo saca Juanito? ¿De su cabeza o conoce a alguien? De su cabeza, en realidad, lo saca de ver a los chicos en Santiago del Estero, laburando con cinco años. O sea, de la realidad lo saca. Claro. Y él se empieza a relacionar con la gente de la Villa de Flores, que hoy sería la Villa de Bajo Flores, y va y se queda horas charlando con la gente, va a morfar, lleva cosas, trabaja ahí, hay dibujos y fotos que está él bocetando, y realmente usa la basura misma del lugar, digamos. Y él decía, Juanitos son... Hay muchos Juanitos. Y yo, bueno, otra vez hablando de los marginados, después, en un momento también se harta, en un momento se harta. Dice, bueno, listo, y se va a New York. Por eso te digo, es como tiqui, 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 tiqui. Se va a New York y ahí descubre los acrílicos, el acrílico, la técnica de la acrílica, lo nuevo, los colores, el rosa. Y ahí empieza toda esa serie de prostitutas. ¿De Ramona? De no, esa es otra serie que la vamos a hacer la próxima, porque vamos a tener un poquito más de tiempo. No, empieza a ser... ¿Cuál es la de prostitutas? La prostituta empieza Chelsea Girls, son todas chicas, así americanotas. Me las tengo acá para recordar. Bueno, la puedes ver en mi Instagram, subí todas estas fotos y subí fotos del Compia Sola, bueno, para qué ver. ¿Y Amalita? Bueno, Amalita aparece cuando él hace los, justamente la cúpula de la Galería Pacífico, las hace junto también a Spilimbergo, son varios artistas, y pasado un tiempo había que restaurarlas. Y Amalita aparece, porque Amalita tenía mucho eso, como buena persona que apostaba mucho al arte, aparece en la Galería Pacífico y dice, yo voy a... Bueno, tenían plata para arreglarlo y que no se queda, y ella pone ayuda económicamente a Antonio y a los artistas, y como retribución a eso, genera una amistad muy grande. Digo, como regalo le pintan los retratos de sus nietos, que eso tiene una historia tan genial, porque cuando muere Amalita, y empiezan a verla, y muere Bernie, hay un tema con las herencias, y esas obras que él le regaló, le hizo de Amurka, de Bárbara y de Alejandro, no estaba, no le había hecho el, digamos, el certificado de obra. Guau. ¿Y entonces? ¿Y entonces de quién es eso? Pero es de Bernie. Pero falta eso, sí, ¿es de Bernie o es de Amalita? ¿De quién es? Bueno, ¿Y dónde está? Esas cosas que uno no puede creer, pero pasa, porque aparte son los nietos, digamos, no había duda que era un gesto, pero los pagó, no los pagó, y un momento, el hijo de Bernie, que es el que mantiene la herencia de Antonio, ¿Qué dijo? ¿No lo pagó? Fue una cosa que se solucionó Sotoboche, digamos una cosa, pero digo, por eso siempre es importante, cuando uno tiene, cuando uno tiene obra, y las compra, o las regala, hacer el certificado. Vamos terminando, pero para el próximo martes, te voy a traer, el final de su vida, que es muy especial, muy especial. Quiero ver una foto de Antonio Bernie. Los amores. Los amores, hermosos y muy retratados, y también, este personaje que vos nombraste recién, que es Ramona Montiel, la prostituta, que por fin, toda la historia de la prostituta, que consigue un buen partido, y se casa. Muy muy. Nunca mejor retratado por un artista. Nunca mejor retratado por un artista que él, hablando de marginales, y de la prostitución, y de la lucha por salir adelante, momentos de crisis, como que son todos los momentos de ahora. Qué lindo nos vendría un Bernie ahora, ¿no? Sí, hoy me escribió, tengo un Bernie, me escribió uno, pero a mí ya me dan miedo los oyentes. ¿Cómo te van a dar miedo los oyentes? Me da miedo los oyentes. Que te den miedo alguno, nada más. Uno ya empieza a saber cuáles te tienen que dar miedo y cuáles no. Sí, estoy aprendiendo. A mí no de vieja estoy aprendiendo. Bueno, mi amor, se sigue aprendiendo como Bernie. Exacto. Gracias, Nushin Muntavski. Siempre amor, ¿eh? Caramelo, ya no quiero más. Lo que sí queremos es que mañana, a las nueve de la mañana, estén todos presentes, porque vamos a pasar listas, oyente por oyente, casa por casa, timbreando, como si fuéramos un político desesperado. Ahí vamos a estar, mañana, nueve de la mañana, mancomunados, para abrir este programa con todo el amor del mundo. Pop, pop, radio, la negra, pop. Chau, chicos, hasta mañana.